En denuncia global le presentamos como la colonia Balcones del Valle se ha sumado a las zonas víctimas de la delincuencia por según vecinos y comerciantes desde unos meses para acá. Los robos a casa habitación son imparables, aseguran que los focos rojos se prendieron durante las vacaciones de verano pues dichos delitos repuntaron, condición que implica pérdidas cuantiosas y un peligro para ellos. Hace aproximadamente tres años se había reportado una situación similar por lo que crearon un grupo de vigilancia al cual llamaron Vecinos Vigilando, donde por medio de silbatos se daba alerta en caso de cualquier incidente. La comunicación continuó vía aplicaciones móviles, sin embargo los delitos han vuelto a incrementar. Antonio García Nieto, director de Seguridad Pública Municipal, señaló que se trabaja en la mejora de la estrategia de combate a los delitos de robo a casa habitación, robo a vehículos y a transeúntes, en conjunto con los tres órdenes de gobierno, a fin de tener los recursos necesarios para atender la mayor parte de las zonas de la capital. Señaló que se trata de tener buena comunicación con las juntas vecinales, principalmente quienes ya tienen grupos de vigilancia, como es el caso de Balcones del Valle, para poder responder a los llamados cuando se reporta algún hecho, asimismo para poder actuar de manera preventiva. Reconoció que San Luis Potosí está por debajo de la media nacional en presencia policial, pues se debe tener al menos un elemento por cada 100 habitantes, característica que no se cumple en la entidad. Dijo que el número de elementos se ha disminuido derivado de las renuncias, algunos no pasaron sus exámenes de control y confianza y otros están sujetos a procedimientos en la Comisión de Honor y Justicia. Señaló que se inició el proceso de reclutamiento autorizando la contratación de al menos 200 elementos más con los que se espera dar mejor cobertura en Balcones del Valle y otras colonias del poniente de la ciudad. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.